Desde que ella empezó a cantar, a tocar la batería, empezó a hacer esto, a hacer el otro. Y ahí está este momento que ya grabó su primer alabanza, va a ser su primer video. Para mí es un orgullo porque yo sé que a ella siempre le ha gustado la música. Yo solo quiero decirle a mi hija que estoy orgulloso de ella. Este video va a ser posible por cada una de las personas que tienen cariño y tienen amor hacia mi hija. Y realmente gracias a Dios y le agradezco a cada uno de ustedes. Quiero estar cerca de ti Quiero escucharte hablar Y sentir tu palpitar Quiero estar En tu altar Y que el tiempo pase y te pueda encontrar Quiero ver tu gloria Y te quiero adorar Quiero estar postrado en tu presencia Vengo a clamar Vengo a clamar Ante a tus pies Con todo mi ser Quiero alabarte Exaltarte Exaltando Y adorándote Exaltando Y adorándote Y adorándote Y te quiero Y te quiero estar Y adorándote Exaltando Y adorándote E Y te quiero estar Y te quiero estar Y te quiero estar Y te quiero estar Santo 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 Mereces gloria 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 Gracias.